Por sobre todas las cosas, soy argentino y bueno, amo este país profundamente. Yo acá en Vicuña y Maquina estoy como en casa. Así me siento. Y voy a La Quiaca, estoy igual, voy a San Juan, estoy igual, voy a Misiones, estoy igual. Así me siento. Es mi patria. Esto es una patriada, no es una joda. No es salir a andar a caballo, a comer y a chupar y a comer asados. No, no. Yo quiero tranquear mi patria antes de morirme. Para dejar una huella marcada, principalmente para los más chicos. Para todos los niños. Tus hijos, los hijos de él o los que va a tener. Tus nietos, los que vengan, los chiquitos para que digan, somos argentinos, somos gauchos. Somos el orgullo del gaucho y del caballo con lo que se hizo la patria. Bien, sabemos que hoy está aquí en Vicuña y Maquina por una cuestión particular. Pero cuéntanos un poco de, bueno, una de las cabalgates que he realizado el año anterior. Sí, hace un año y monedas llegué desde Ushuaia, después de haber salido desde La Quiaca. Hice 7.500 kilómetros de a caballo, crucé 14 provincias. Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Cuando yo pasé por la ciudad de Jujuy, que salí de allá el 25 de mayo, igual que este año, el gobierno de Jujuy me estaba esperando, me llevó a la casa del gobierno y me entregó la bandera de la libertad civil legada por Belgrano al pueblo jujeño tras el éxodo jujeño en 1813. Esa bandera de la libertad civil fue nuestra primer bandera patria y es diferente a la celestiblanca. Es un escudo con los laureles, con los brazos. Así que el compromiso era que yo tenía que entregar al gobierno de Tierra del Fuego cuando llegara y llevarla flameando todo el camino. Eso hice y gracias a Dios que no me soltó la mano, pude llegar después de 330 días. Bueno, sabemos que ahora está previsto que a partir de lo que va a ser mayo está en pleno preparativo para comenzar una nueva cabalgata. Sí, si Dios quiere y no me agarro un camión en la ruta, el 25 de mayo salimos desde La Rioja, vamos a montar en La Rioja. Así que hago la invitación a todo el pueblo argentino, principalmente a donde llegan ustedes, para decirles que se pueden llegar el 23 a La Rioja, el 23 de mayo. Ahí nos vamos a encontrar y vamos a cabalgar juntos hasta San Juan, capital. De La Rioja, capital, hasta San Juan, capital. Todos los que me acompañen tres días de a caballo saldrán en el libro final, nombre, apellido y de dónde son cada uno de los gauchos. Así que necesito gente en ese lugar, educada, de buen trato entre todos, mucho respeto y sentir que estamos haciéndole un homenaje a la patria. No es de joda esto. Cuénteme un poco de los sequinos que lo han acompañado y que lo van a acompañar en esta cabalgata. Ellos son fantasma y gato, los dos caballos míos que viven en Pehuajó, están en Pehuajó en mi casa. El overo negro tiene 20 años, el gateado tiene 7 y medio. Aprendió con el overo. Están impecables porque antes de yo salir para acá anduve con ellos y están impecables. Es como que están sabiendo que nos vamos a ir en unos meses. Fantasma y gato son mis caballos, un overo negro y un gateado. El gateado es pura sangre, el overo negro es mestizo. Son muy buenos pingos, me demostraron eso. Hicieron 7.500 kilómetros. El overo casi se me ahogó una vez, se me envenenó otra vez con huecu en Calafate, en una estancia en Calafate. Después me lo atacaron los Pumas dos veces y bueno, siempre pude salir airoso, pero la pasamos mal en algunos momentos y otros momentos fueron de mucha alegría y mucha felicidad. ¿Cuál es el propósito de esta cabalgata, de este viaje? Arraigar las tradiciones gauchas. El buscar, el saber por qué somos argentinos, por qué yo siento tanto a la patria, por qué quiero tanto a este país. Quiero saber eso. Entonces, tranqueando, vos solo en la calle, en la montaña, en la llanura, vas escuchando el ruido de los cascos de los caballos y clac, 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 clac. Y bueno, esa conexión de la tierra a los cascos del caballo, al corazón, al alma, al cielo y dar la vuelta y estás solo y nadie te habla, no hay nadie con vos, no ves a nadie, eso te hace saber que esta tierra es maravillosa, es maravillosa, pero maravillosa en todo sentido. Es riquísima, es impresionante este país que tenemos. Cuéntele a la gente en estos minutos que estamos, esa experiencia en el sur con los turistas extranjeros. Bueno, cuando yo cruzaba desde Calafate, desde Calafate cruzaba hacia Río Gallegos para tomar la balsa, cruzar al otro lado, a la isla, esos 600 kilómetros pararon más o menos unas 20 combis, con 20 personas o 30 cada una, no sé cuántas entran, pero me decía, bajaba un tipo que era el traductor y me decía ¿Paisano, puedo hablar con usted? Sí, le digo. Y me dice, esa gente que está ahí arriba y todos me saludaban, me hacían así de arriba la combi, son todos ingleses, son todos norteamericanos, son todos franceses, son todos japoneses, son todos coreanos. Quieren sacarse una foto porque lo vieron a mil metros, cuando usted venía con los dos caballos y la perrita, y dicen, mirá un gaucho, un gaucho argentino, un gaucho argentino. Y yo digo, bueno, le quiero contar esto a la gente, nos tienen registrado en el mundo por los gauchos, en Argentina existe el gaucho, el gaucho y el caballo con los que se hizo la patria. Eso justamente quería que usted boca propia dijera, porque por ahí creemos que en Argentina nos conocen por otras cuestiones, pero realmente más allá de las virtudes y bondades que tiene Argentina, nos conocen por esto, por el gaucho. Tal cual, tal cual, nos conocen por el gaucho porque, como te dije antes, tres veces los dimos marcha atrás a los ingleses, a los franceses, a los españoles, y que se querían llevar las siete provincias del norte cuando vinieron los realistas, y bueno, Güemes con los gauchos y de a caballo, haciendo la guerra esa de guerrillas, de meterse al monte, esconderse, hacer la emboscada, salir 20 gauchos, matar 20 de los otros 30, esconderse de vuelta, y cuando ellos se metían al monte, a seguirlo porque tenían muy buenas caballeras y buenas armas, quedaban desnudos los 50 metros de tanta espina. Por eso los gauchos de Güemes tenían el guardamonte, se cubrían detrás del guardamonte, y ellos pasaban por dentro del espinar. Tigre, bueno, muchísimas gracias, que tengan buen viaje, una buena estadía aquí en Maquena, y bueno, ojalá... Voy a estar un par de horas más trabajando. Seguramente, y ojalá, realmente, Dios bendiga este viaje, nuevamente que va a ser, para que la gente conozca a Argentina. Gracias, gracias hermano, son muy amables, les mando un abrazo grande a todos los radioescuchas, a los televidentes, y a Vicuña Maquena, y la zona que vean, la verdad que yo soy un gaucho, y bueno, les quiero dejar un saludo, especialmente a todos los gauchos, pero que no se olviden que el gaucho lo da sin pedir nada a cambio.